Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Feliberto Pichardo, un espacio donde el arte cobra vida. En esta emocionante ocasión, quiero compartir con todos ustedes mi más reciente creación, una impresionante acuarela inspirada en la talentosa artista Miriam Hernández. Acompáñame mientras te guío a través de los pasos clave en la creación de esta obra, y también te invito a unirte a nuestra comunidad artística al suscribirte. Empecemos. Primero, sumérgete en la magia de los colores y las texturas mientras capturamos la esencia de Miriam Hernández en esta acuarela única. Te mostraré cómo crear la base perfecta para la piel, resaltando los matices sutiles y los detalles distintivos. Aprenderás a mezclar y aplicar los tonos adecuados para lograr realismo y profundidad en cada trazo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Unidad de la comunidad de artistas donde compartimos el amor por el arte y la pasión por la expresión creativa. Un simple clic en el botón de suscripción te conectará con un mundo lleno de inspiración y aprendizaje. Gracias. 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 Gracias por unirte a mí en este emocionante viaje artístico. Recuerda suscribirte para estar al tanto de todas las novedades y oportunidades para aprender y crecer juntos en el mundo del arte. Gracias. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.